vamos a ver fruit circles igual en un bote de 10 mililitros a un 10% aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es el típico sabor de cereales de frutas americanos y nos recomienda entre un 5 y un 10% yo lo tengo aquí vamos a vapearlo pues la verdad es que sí que sí que sabe a a cereales pero el sabor a cereales es muy bajo lo que más notas es el toque frutal y notas como que tiene un toque de limón no sé qué frutas serán no me sabe como un multi frutas una conjunción de varias frutas y es un aroma que está tremendo está riquísimo mania como está esto se nota ya te digo que mucho más el sabor del cítrico del limón que el del cereal pero está riquísimo riquísimo y este es otro de los que os recomiendo que tengáis en vuestra cajita alquimia